Bueno pues ahora si se nos vino el calosito, un calosito marca ACME Saqueando haciendo mis cortes con mi famosa guitarra, cambiando los tonos dependiendo la piedra que nos toque Eso es bien importante, les mando un saludo a su amigo Adán de Rosas, creador de Evergreen Cardinería Estamos haciendo unas marcas de laca chulada, pura crema aquí con las estampas que tenemos Estoy aquí dando clases de estampado con los amigos de Cabo, Baja California Estamos haciendo esta roca artificial, el calor está como siempre, a lo que da toda la banda Llevan el fierro y ya nosotros llevamos lo que es el estampado, esto que ven aquí ya es parte de lo que he hecho hoy en este día de estampado Aquí está el buen Jerry estampando, el estampador, no duda mi amigo Bulmarito por ahí se nos enfermo tantito Pero aquí le estamos haciendo paro, porque le se hace todo esto Ahí viene la migra señores La migra Pinche migra no la pela Aquí todos se esconden, no? Estamos haciendo piedras aquí en los cabos Baja California Estamos aquí echando la sudada Pero por ahí nos espanto un este Un helicóptero que un fungera a la migra Aquí está toda la banda atrás Vamos a seguir trabajando Vamos haciendo efectos De lo que es la piedra Vamos haciendo cortes Cortes, perrones, chingones Aquí A la banda ¿Te acuntaste con la coca? ¿Te acuntaste con la coca? Ya están juntando ahí para la coca Ya nos vamos a traer la coca De coca La coca cola La coca cola De coca cola fort, por ahí Subtitulado Chور Abuelos Si Vamos Si ¿Recordando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!